...nuestro acercamiento, poder brindarle todo lo que necesitan y solo hace falta para eso terminar con los prejuicios y enfrentar a la edad con una actitud distinta. Afortunadamente, en esta Argentina tan criticada, hay miles de personas que trabajan todos los días para tratarlos como corresponden, igual que nosotros, exactamente igual. Este es el informe. Desde 1992 se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es muy relevante, muy importante para visibilizar todos los derechos que tenemos las personas con discapacidad y que son históricamente vulnerados como el derecho a la educación, al trabajo, a salir a circular libremente, sin exclusión ni discriminación, bueno, un montón de derechos más, pero que muchas veces por desconocimiento, falta de información o bien por falta de educación también, no se cumplen, no son garantizados. Daniela Aza tiene 37 años, es conocida por ser la influencer de la inclusión. Nació con artrogliposis múltiple congénita. La discapacidad no es un asunto meramente individual de una persona, sino que nos compete como sociedad, porque a todos nos puede tocar, claramente, y porque tiene que ver con la diversidad, porque tiene que ver con el aceptar a todas las personas, porque todos somos diferentes, pero iguales en cuanto a los derechos. Hasta la fecha, las personas con discapacidad se enfrentan día a día a barreras. Hay múltiples barreras que ya ni siquiera deberían existir, como las arquitectónicas, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Es una odisea salir a la calle. La realidad es esa, es que tenemos miedo, muchas personas con discapacidad tenemos miedo de salir a la calle, porque no podemos, porque no podemos enfrentar esos obstáculos en el transporte, en la calle, en la gente, primero tenemos que cambiar mentalmente, socialmente, la manera de concebir la discapacidad, para que ya no sea más un problema, una falla, un cuerpo deficitario, que esas expresiones están, tienen un problema, padece, sufre, en los medios de comunicación también, hay como mucha mala información y se comunica de manera errónea, porque no estamos padeciendo nuestra condición, estamos padeciendo la sociedad que no nos incluye.